Poder hoy ya poner en funcionamiento nuestra sala de artes escénicas. Algo que veníamos charlando con la gente del sector, de que la necesidad estaba y que, bueno, este es un ámbito especial, ¿no? La estación de trenes, donde entendemos que se daba el encuentro, la llegada, la posibilidad de tantas historias que nacieron en este lugar. Y bueno, ¿por qué no la danza, el teatro y la música también darse este espacio como lugar de encuentro? Sí, así como lo hemos venido haciendo con cada uno de los lugares donde intentamos adaptarlos para que la gente que asista se sienta cómoda, también darle una respuesta al sector y generar una actividad permanente, constante en lo que respecta al teatro, a la danza, a los grupos estables que tenemos en General Pico y son varios, que tengan un espacio físico donde puedan ensayar, donde puedan sentirse cómodos y como en casa. Entonces, este es el ámbito donde le agregamos más valor, al que le agregamos hace un tiempito nada más que inauguramos esta puesta en valor. Y hoy, bueno, con todo el aporte también del Instituto Nacional del Teatro, que es quien nos dio la posibilidad de financiar la técnica que necesita y requiere una sala de artes escénicas. Así que, bueno, combinando todos esos esfuerzos y esos recursos que nos da la posibilidad de hablar el mismo idioma, el gobierno nacional y nosotros. Lo que era antiguamente la sala de encomienda se transforma en la sala de artes escénicas que va a estar compuesta por tres espacios, ¿no? Que es una sala que va a albergar a todo lo escénico, a la música, al teatro, a la danza, a lo audiovisual. En febrero viajamos con Fernanda a Buenos Aires, al Instituto Nacional del Teatro, a hacer gestiones para gestar fondos para poder tener una sala de artes escénicas en General Pico, que era un poco una solicitud que estamos teniendo sobre todo el sector de las artes dramáticas, del teatro. En La Pampa solamente tenemos un espacio así en Santa Rosa, teníamos, que es el ATTP. Hoy estamos inaugurando aquí en General Pico. Entonces, conseguimos esos aportes y hoy también nos está visitando el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Buano, la representante del INT de la Patagonia, Laura Vinay, la representante de La Pampa. Y a su vez, un momento sumamente emotivo porque cada una de las salas van a tener un nombre, como Estelo Barri, una dramaturga referente del Teatro Independiente. También una de las salas va a llevar el nombre de Nicolás Ledesma, que es una persona muy reconocida en la comunidad, que fue maquinista, luthier de instrumentos, y su hijo también, Nicolás Ledesma, un pianista, nuestro exponente en el tango a nivel local, nacional y mundial. Otra de las salas también va a tener el nombre de Margarita Rodríguez, que es una exponente también de la danza, y un poco a través de ello el reconocimiento de todos nuestros artistas de la ciudad. Se han dotado con equipamiento, con iluminación y demás, las salas. Sí, conseguimos fondos por más de 4 millones de pesos, lo que nos permitió equiparar toda la sala con sonido e iluminación, y eso nos permite que, bueno, que tener esta sala, donde también se van a trasladar todos los grupos estables de la Dirección de Cultura, a llevar las actividades, pensando también en llevar talleres de teatro comunitario para toda la ciudadanía, y a su vez también cuidar la estación de trenes, que está tan linda, tan hermosa, con esta puesta en valor. Gracias por ver el video.